si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando de aaron george voy a decir algo aquí que no se atreve a decir mucha gente vamos a hablar de aaron george y de la decisión que debe tomar los yankees para que aaron george o para que los yankees ganen esta serie mundial de lo contrario si no sucede así los yankees van a perder la serie mundial estaremos hablando también señores de los doyers los yankees y los mediarrobas de boston que están interesados en un japonés que va este año para la agencia libre internacional así que vamos a hablar de este tema antes que todo estaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios hay un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas dicho esto vamos a empezar con la información pero antes no te olvides darle like suscribirte en este contenido dicho esto empezamos con la primera información y tenemos por aquí que de acuerdo con un reporte de los periodistas francis romero y jim bowden todo parece indicar que cinco equipos de la mlb están disputando la firma de un codiciado lanzador japonés que busca emigrar al béisbol de grandes ligas a través de un contrato de temporada baja romero aseguró que los mediarroba de boston los doyers de los ángeles los med de nueva york y los diamondback de arizona han enviado scout a japón para monitorear de cerca el desempeño del lanzador abridor japonés rocky sasaki quien es uno de los lanzadores estelares en la liga profesional de japón llamada nippon profesional béisbol npb por sus siglas en inglés sin embargo jim bowden recientemente agregó también a los yankees de nueva york a la mezcla asegurando que los yankees de nueva york también enviaron a un cazatalentos a ver a sasaki rocky sasaki está en la búsqueda de un contrato de la mlb y así sumarse a la gran camada de peloteros japoneses que ahora mismo brillan en el mejor béisbol del mundo como lo hacen ahora mismo sus compatriotas yo yo tan y yo si no voy a mamá moto por ahí se enganchó timanaga yu davis en tamaeda sella suzuki entre varios más que han estado o que están en las grandes ligas ya jugando sasaki es considerado hoy por hoy el mejor lanzador de la liga japonesa sin embargo todavía no está claro si este invierno recibirá luz verde por parte de la liga japonesa para negociar contrato con las organizaciones de grandes ligas así que él está ahí pero no está 100% seguro de que el equipo de japón o la liga de japón le vaya a dar el permiso ya necesario que él necesita para ser agente libre internacional y que algún equipo de grandes ligas lo pueda firmar dicho esto vámonos al tema que todo el mundo bueno lo puse lo puse anterior lo puse adelantado vamos al tema que todo el mundo quiere saber y es que señores para nadie es un secreto que aaron jorge fue el mejor hombre de los yankees en la temporada regular que pasa que en estos playoff lamentablemente aaron jorge no ha sacado la cabeza aaron jorge ha desaparecido lo que va de esta serie de esta serie mundial y los playoff lleva 16 ponche señores 16 ponche es un bateador que ahora mismo ha perdido la confianza en sí está haciendo los swing sin mirar la pelota cada vez que le toca un turno para que tú veas como son las cosas de Dios cada vez que le toca un turno le toca un turno muy importante a él y no hace nada se está ponchando demasiado está bateando muy atrás del home para él poder hacer el ajuste tiene que batear delante del home porque ya todos los piches saben que él no está bateando las curvas los sliders y con eso es que lo están dominando se tiran una que otra recta para empezar pero cada vez que ya ellos saben no está en su mejor momento y no hay tiempo de que pueda hacer el ajuste a menos que le eche para adelante menos que le eche para adelante y se olvide de la presión él no está señores en su mejor momento ahora es que debe de haber un manager que debe de haber alguien que le diga yo sé mira yo sé que tú eres la estrella del equipo pero mira que es lo que está pasando tienen que hacer esto 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 y esto porque señores a esa clase de personas así ya como Aaron George un ejemplo capitán del equipo una super estrella sin duda alguna va a ser el MVP de la liga americana más de 50 y pico cuadrangulares más de 100 y pico remolcada batió 300 en la temporada regular pero yo siempre lo he dicho él es de temporada regular él es un Alex Rodríguez y ahora voy para que los Yankees puedan ganar la serie mundial tienen que tomar decisiones drásticas cuál es una decisión drástica hacerle la que le hicieron a Alex Rodríguez precisamente Alex Rodríguez señores era otro de los peloteros ustedes saben quién Alex Rodríguez más de 600 y pico cuadrangulares por mucho considerado uno de los mejores peloteros de la grandes liga el más completo y de todo pero tenía un fallo que no bateaba en los playoff esos 600 y pico cuadrangulares temporada regular y demás y aquello pero en playoff también se caía no aparecía no bateaba entonces Aaron George es el mismo y me acuerdo yo señores una vez que con Alex Rodríguez hicieron lo que tienen no lo que deben no lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer para que los Yankees ganen porque ahora ahora es la hora de la verdad ahora es que tienen que los los managers tomarse el juego tomarse la decisión tomarse el riesgo de hacer movimiento para que los Yankees ganen la serie mundial necesitan quitarle la presión a Aaron George y para quitarle la presión a Aaron George tienen que cambiarlo de bate Aaron George ahora mismo no puede seguir siendo el tercer bate del equipo de los Yankees no puede tienen que hacerle como Alex Rodríguez que ya ve que lo cambiaron del cuarto bate Alex Rodríguez y lo pusieron octavo séptimo que todo el mundo incluso Robinson Cano los otros días habló una entrevista que le hicieron por ahí y él habló de eso incluso todos se sorprendieron Bobby Abreu también habló que Bobby Abreu pertenecía a ese grupo en ese tiempo ellos dijeron que ellos se sorprendieron cuando vieron a Alex Rodríguez que estaba de séptimo de octavo porque en ese momento tenía un slum feo 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 que nunca ha bateado lo mismo que está pasando ahora mismo con Aaron George no está bateando tiene presión está frustrado y para poder hacer el ajuste no hay tiempo entonces como no hay tiempo porque una serie corta un 7-4 ya el equipo los doyes le lleva dos partidos arriba el equipo el manager precisamente tiene que quitarle esa presión a Aaron George ahí veo que dicen que tienen que ponerlo de según bate de según bate podría ser porque detrás tienen un ejemplo como Soto el según bate ahora ustedes están viendo que están pasando a Soto por base de prueba intencional y demás pichándole mano malo y todo eso para picharle a Aaron George ¿me entiende? ponerlo de según bate no es la mejor opción tampoco la mejor opción está ponerlo de séptimo bate quitarle toda esa presión lo ponen de segundo puede que funcione un poquito porque detrás van a poner por ejemplo a Juan Soto de tercer bate ¿entiendes? pero si lo ponen de séptimo ahí es que él cae bien ahí es que a él se le va a ir toda la presión porque ahora mismo tú te fijas los caballos de su equipo el equipo de los Yankees precisamente ellos Juan Soto y Aaron George vamos a ponerle a Giancarlo Stanton que está rompiendo los play-offs después de ahí señores la cola de los Yankees no es muy bien que digamos no están haciendo el trabajo como lo está haciendo la cola del equipo de los Dodgers pero un mejor hombre de temporada regular no se ha visto en estos play-offs y todos dependen de ellos porque de él porque no se ha visto nada te digo que dependen de él porque aunque Soto y aunque es tanto se están echando el equipo encima no están ganando cada vez Aaron George viene a batear es en el turno bueno pero está un slum y ya yo no te lo puedo comprar y que no que él va a despertar ya van como 5 o 6 play-offs que ha jugado Aaron George con el equipo de los Yankees siempre ha sido lo mismo siempre ha sido lo mismo entonces para que los Yankees ganen y piensen en ganar la serie mundial tienen que cambiar a Aaron George de bate tienen que poner los séptimos quitarle la presión de encima porque ya hacer los ajustes él no lo va a hacer porque una serie muy corta no es que te van a meter otro jugador por ti no quítalo quítalo del tercer bate no está bateando no ve la pelota entonces eso es lo que tienen que hacer los Yankees si quieren ganar mover a Aaron George al séptimo bate cuál podría ser la alineación bueno Gleyber Torres primero segundo así mismo Juan Soto como está si no lo quieren subir verdad tercero pueden poner a Giancarlo Stanton cuarto bate pueden poner a Anthony Rizzo y después de ahí se reparten los demás quinto puede ser Jass Chisholm que está por ahí sexto puede ser quién puede ser sexto Ale Verdugo séptimo Aaron George octavo pueden poner al short of tow Anthony Volpi o al revés Anthony Volpi sería el noveno y el octavo sería el catcher en este caso podría ser Treviño o Austin Wells pero el puesto ideal para que Aaron George pueda recuperar la confianza es el séptimo bate séptimo bate y ahora que tienen que hacerlo empezando tres partidos en el Yankee Stadium si no lo hacen así van a estar feos a la foto miren estos numeritos de estos numeritos de Aaron George esto es la temporada regular señores miren eso veintiocho cuadrangulares ciento cuarenta y cuatro carreras remolcadas de ciento veintidós de promedio ya con esos números señores él va a ser el MVP de la liga americana sí o sí eh miren ahora lo demás ya ustedes lo han visto por ahí se ponió ciento setenta y una vez fue un OPS de mil ciento cincuenta y nueve y demás verdad miren ahora lo de playoff una total vergüenza dos cuadrangulares seis remolcadas y un promedio de ciento cincuenta señores se ha punchado diecinueve veces solamente ha dado seis hicks eh en cincuenta turnos bate cuarenta turnos el bate OPS de doscientos ochenta ni se está envasando ni por base por bola ni por nada eso es ponche 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 así no se gana señor si los yankees quieren ganar es ahora el momento de que tienen que quitar a Aaron George del tercer bate y ponerlo de séptimo se ve grande y que tu mejor hombre el cuarto bate el MVP de la americana y que que lo muevan Alex Rodríguez ha sido uno de los mejores peloteros de la historia con más de seiscientos cuadrangulares y a Alex Rodríguez lo movieron creo que octavo o noveno y ya ustedes saben quién Alex Rodríguez así que Aaron Boone tiene que jugársela tiene que hacerlo tiene que moverlo de ahí si quieren ganar la serie mundial así que me gustaría saber tu opinión coméntamela por ahí debajo en la caja de comentarios así que como siempre te invito a que te suscribas al canal activa la campanita dale un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.